Hola a todas y bienvenidos un día más al canal, por fin estoy de vuelta con un vídeo que además sé que os va a encantar que es el haul de las rebajas, he tardado en subirlo pues porque sabéis que al final con todo este lío de filomena y porque bueno pues al final estamos en una situación peculiar pues me ha tardado más en llegar todos los paquetes como es normal y bueno pues me he esperado hasta tenerlo todo junto para poder hacerse el haul al completo os voy a dejar todos los enlaces que encuentre en el momento de subir el vídeo disponibles todavía online en la cajita de info y también las referencias de aquellas prendas que todavía no haya estrenado y por tanto no les haya cortado las etiquetas porque sabéis que yo lo corto todo hasta las de dentro y eso que siempre os lo intento dejar todo ahí lo que veáis que no está en la cajita de info es porque no lo he encontrado ni tengo ya la referencia así que bueno yo en la medida de lo posible voy a intentar que sea todo pero como ya ha pasado un tiempo imagino que a lo mejor ya hay cosas que no estén disponibles pero bueno os puede inspirar a nivel de prendas porque sobre todo he intentado invertir en básicos, en cosas temporales hay alguna cosa que es un poco más así como más de tendencia pero la mayoría son cosas básicas que podéis encontrar en todas las temporadas en la mayoría de tiendas y nada que espero que os guste mucho que si no os seguís por Instagram os lo dejo por aquí debajo porque además ahora estoy subiendo bastante contenido adicional al canal de Youtube por allí os estoy subiendo una serie de vídeos en Instagram TV sobre activos de cosmética que me preguntáis mucho, ya he subido uno de ácido hialurónico, otro de retinol voy a subir uno de vitamina C muy pronto así que bueno por si os interesa ese tema y otros os voy a ir subiendo contenido adicional diferente al de canal de Youtube por allí así que si queréis yo encantada de veros por Instagram también y nada que no me enrollo más y vamos a empezar bueno la primera prenda de todas es la que llevo puesta que es un mono vaquero de color verde militar de Mango Outlet la verdad que me encanta, lo he estrenado hoy, es súper cómodo me parece una prenda súper ponible para primavera me lo he puesto con conves, te lo puedes poner con botas bueno no sé, la verdad que me parece súper guay, muy ponible y no recuerdo cuánto me costó pero yo creo que en torno a 12-15 euros como máximo y llevo la talla S luego en pool voy a ir cogiendo conforme lo tengo aquí en el montón en pool me cogí dos camisetas de chico porque mirando para cogerle a mis hermanos por su cumpleaños cosas me fliparon las camisetas que tienen de básica este tipo de manga corta que tienen pues eso de estampados o de dibujos que me gustaron un montón y me cogí esta de Bugs Bunny de los Looney Tunes que me parece súper chula como con mucho color pero es que mirad la espalda que guay está me encanta no sé, me gustó mucho y esto con unos vaqueros así rollo motero con unos botines de suela gorda pues creo que puede quedar muy guay y como veis ahí es la talla S que no le he quitado la pegatina aún y bueno, sabéis que como es online pues no me pone el precio original pero creo que me costó como 3 euros o una cosa así o 4 euros, súper barata y luego también me cogí esta que está así que me cogí la M adrede para que me viniera grande también es de la, esta de los Looney Tunes valía 16 euros y me costó creo que también 4 o así y es en color como un azul lila con también con frases y dibujitos de Bugs Bunny de los Looney Tunes por delante y por detrás y esta me la cogí para ponerme la rollo en verano a tipo camisón para estar por casa y dormir así que eso es un poco la idea y luego me cogí otra también de Puel, ¿dónde está? así, esta esta me gusta muchísimo porque yo soy súper fan de la serie de Sex Education de Netflix no sé si la habéis visto, si la habéis visto os la recomiendo muchísimo y vi esta camiseta y dije, la quiero entonces es negra, manga corta básica es la XS porque esta sí que la quería para ponérmela con vaqueros y pantalones blancos, etc entonces nada, eso lleva pues como la típica anuncia que pegas en la farola o en la pared con los papelitos para coger pues así y con los tres protagonistas de la serie y lo mismo, costaba 16 euros y creo que me costó 3 o 4, ¿vale? por ahí así que no, estoy muy contenta con las camisetas de Puel de chico os recomiendo que en rebajas y cuando no son rebajas a mí me gusta mucho mirar en la sección de chico porque a veces tienes cosas que molan y oye, a mí ni chico ni chica y luego me cogí este body de color azul oscuro, azul petróleo creo que se llama, con los tirantes así finitos, elásticos no va con corchete, ¿vale? es de los que te los tienes que poner por abajo, entero y me lo cogí porque yo en invierno gasto mogollón bodies de interior o sea, yo me pongo el body y luego ya me pongo encima la camiseta, el jersey y tal entonces siempre llevo los riñoncitos calientes, como yo digo porque para mí es súper importante llevar los pies y los riñones calientes o sea, es así entonces me los compro de interior y como estaba tan barato que creo que costaba también 3 euros o 4 euros pues me lo pillé y te llevo la talla ML en pool también me cogí esta bufanda de color beige, blanca, con los detalles en marrón y flecos que también me costó 2 o 3 euros y dije, jolín, pues no tengo ninguna bufanda de estas tonalidades y por lo que costaba me la pillé y luego ya por último en pool me cogí esta gorra blanca con el logo de Coca-Cola así tipo vintage pues para, no sé, para probar que luego o sea, para ir a la playa sí que me suelo poner mucho gorra porque intento que no me dé gorra o gorro intento que no me dé el sol en la cara entonces lo hago por protegerme la cara del sol para el tema manchas pero también quería como probar e incorporar las gorras así más deportivas en los looks así con vaqueros, con compres, zapatillas y vi este me moló un montón que costaba 2 euros y dije, va, me la voy a pillar para ver qué tal y bueno, pues llevo aquí el cartón todo puesto quedaría así me la tengo que obviamente ajustar porque está como muy grande pero no sé qué os parece pero bueno, para lo que cuesta si no, pues para la playa me la pondré seguro y eso de Pull&Bear de Mango Mango me he cogido este bolso negro que bueno, me lo he cogido porque sí que tengo bolsos negros pero así me gustó mucho el detalle de la cadenita dorada y luego el asa porque no me gustan nada los bolsos que son todo de cadena porque se me acaban clavando muchísimo en el hombro y me resultan un poco incómodos y nada, es un típico bolso negro polipiel cuadradito o sea, va así con un tamaño medio y es que me costó súper barato me gustó 8 euros entonces por eso me lo pillé porque así para darle tute en Mango también pillé esta americana blanca, corta que sabéis que yo soy de americanas grandes o Versailles pero es que esta la vi y me gustó rollo como para ponérmela tipo camisa de hecho con unos vaqueros tipo Manfit y tal me gusta un montón entonces es blanca con hombreras el tejido es bastante grueso de calidad los bolsillos son falsos y los botones como en un... entre un dorado plateado, la verdad y bueno, no sé me parece bastante guay, elegante y como un básico, como digo, atemporal y me costó 30 euros costaba creo que 50 o 60 euros y me costó 30 en Mango también me cogí esta blazer negra que bueno, yo soy la loca de las blazers ya lo sabéis pero esta me gustó un montón porque es muy grande muy oversize y queda rollo como un vestido entonces la quería para ese rollo o sea, para ponérmela como un vestido aparte lleva un cinturón ¿vale? para atártelo a la cintura y entonces, obviamente, no hacéis solamente con esto porque se te vería todo pero para eso me cogí estos shorts de punto negro en Zara que me han costado 8 euros y entonces me lo voy a poner debajo y el efecto óptico es como si fuera un vestido con botas y rollo suela gruesa bueno, ya no lo enseñaré porque voy a haceros un vídeo de looks próximamente lo tendréis que van a ser looks minimalistas en blanco y negro ¿vale? que creo que puede ser guay como fondo de armario y con prendas que todos podemos tener en casa entonces, este seguro que sea uno de ellos entonces, bueno me lo cogí el short de punto para ponérmelo con esta americana abajo que obviamente con maqueros también te la puedes poner pero me gustó mucho ese rollo entonces, eso pues de paso os enseño los shorts de punto de Zara que llevo la talla S y la blazer de mango llevo la talla 34 perdonad si veis que se va a ir bien la luz porque está como el cielo nublado entonces se va tapando el sol y va saliendo entonces, bueno eso, que la blazer me costó 26 euros y valía creo que 60 o así o 50 o sea que súper rebaja y luego ya en Zara me cogí este abrigo que ya me lo habéis visto puesto en fotos porque me lo he puesto un montón y me encanta es un abrigo largo hasta casi el tobillo en color gris con el estampado este de espiga bolsillos por supuesto en los dos lados doble botonadura y bueno, me encanta creo que es un base pero ya me lo he puesto muchísimo y me lo voy a seguir poniendo así que me alegro muchísimo de la compra me cogí la talla S y me costó 46 euros y costaba 70 o 80 o sea que estaba a la mitad de precio y merece la pena un abrigo porque tuviera muchísimo tiempo y en Zara ya estas dos cositas que sí que son más especiales no son tan básicas pero que creo que, no sé me las voy a poner y que son como esas joyitas que luego pasan los años y dices jo que guay que me la compré en rebajas y es este top todo bordado con avalorios con el fondo azul clarito y el dibujo el avalorio es plateado y va atado por la espalda con dos lazos o sea que vas toda la espalda al aire con los dos lazitos bueno, me parece espectacular esto para verano y me costó valía 36 euros y me costó 20 y me cogí la talla M que creo que es la talla única pero bueno me parece súper bonito y luego está también este bolso que también es especial no es un típico bolso básico pero creo que para el precio que tenía está genial y yo en verano estos bolsos me los pongo muchísimo es este bolso todo también como con pedrería de nácar o sea como con cuadraditos de nácar la cadena este sí que es de cadena pero bueno como al final vas a poner pocas cosas porque el bolso es pequeño y dije me lo voy a coger igualmente la cadena toda dorada es más larga el paso es que va aquí vamos a quitarle el plástico este si puedo veis pues eso la cadena es así es doble cadena y el bolso pues queda más o menos como a esta altura para que os hagáis una idea o sea que creo que la altura es perfecta va con dos imanes para cerrar tiene bastante capacidad a pesar de que parezca pequeño costaba 30 euros y me costó 15 así que bueno yo creo que está genial para todo lo que es a mano y bueno no sé me gustó mucho un bolsito así más especial y lo último ya que esto es de Oiso son estos pantalones de pijama así en tejido fluido tipo como modal con el detalle de la puntillita abajo y bueno nada pues eso me he cogido la talla S y me han costado 6 euros vale costaban 13 y me han costado 6 y estos pantalones que yo me los pongo muchísimo luego un verano para dormir para estar por casa entonces me han parecido guays y estos para más rollo salir a la calle obviamente pero más sport vale así en un tejido como gris desgastado con cordón anchotes con bolsillos y también llevo la talla S y estaba también en rosa y como en un azul marino oscuro también desgastado y esto pues con la que está blanca negra zapatillas bueno me parece un look muy guay y también me he cogido la talla S y costaban 16 y me han costado 8 o sea que la mitad y eso me lo voy a poner un montón y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido contadme cuál ha sido vuestra mayor adquisición o ganga de estas rebajas o qué tal os han parecido estas rebajas porque la verdad que para mi forma de ver creo que han sido las rebajas de invierno que más cosas había que merecía la pena comprar desde hace tiempo porque sabéis que normalmente sobre todo en Zara solían hacer rebajas súper de 3, 5 euros que yo decía de verdad o sea qué es esto y este año considero que bueno imagino que también por la situación que estamos viviendo habían muchas muchas cosas que merecían mucho la pena y como veis casi todo han sido básicos o cosas que voy a utilizar durante muchos años así que estoy contenta con mis adquisiciones y nada que eso contadme qué tal han sido vuestras rebajas y muchísimas gracias por estar ahí y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Chau.